Ya está casi todo listo para una de las fiestas del fútbol más importantes del Maulesur. Hablamos del Linares Cup, un torneo que por quinto año consecutivo se realizará en la comuna. El éxito de este evento ha sido rotundo. Es por eso que el 19 parte con un show que permitirá que más de mil niños de todas partes se reúnan. Vienen este año de Argentina, de Córdoba vienen ocho categorías. De Arica vienen dos equipos, de Punta Arenas vienen tres equipos, más un equipo puerto natales. De Yumbel, de San Javier, en fin, es una fiesta del fútbol de Concepción. Es una fiesta del fútbol que reúne niños de todo el país y eso nos tiene muy contentos. No solo del país sino que también del extranjero. Hay ocho categorías en las cuales podrán participar. Muchas de ellas están listas, en otras quedan muy pocos cupos para cerrarlas. La verdad es que tenemos que cerrar ya la categoría 2007 y la categoría 2005-2006. Ya están todos los equipos. En la categoría 2009 nos quedan dos cupos, en la categoría 2010 nos quedan tres cupos y en la categoría 2011 nos quedan seis cupos, que son los cupos que quedan hasta el momento pero que ya se empiezan a cerrar con equipos que están por confirmar y equipos de la zona que siempre también participan. Esta actividad es una de las más esperadas por los niños, quienes por años han participado de este torneo, el cual se ha transformado en uno de los más grandes y potentes de Linares. ¡Suscríbete al canal!